escuchemos lo que dice porque todos pensamos que dice algo y dice totalmente lo contrario a la propiedad y que antes de bajar un impuesto y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo así es que pero que es lo que dijo dijo que antes de bajar un impuesto se cortaría un brazo lo dijo antes de subir un impuesto se cortaría un brazo las promesas yacen en el seno de las experiencias morales entre personas muchas de las relaciones más importantes de nuestra cultura moral surgen característicamente en base a algún tipo de promesa otras teorías destacan que las promesas reflejan una preocupación por las expectativas razonables de los promisorios y los daños que estos pueden sufrir si estas expectativas no son satisfechas soy Rubén de Mijian y en este video veremos promesas incumplidas y por qué no se han puesto o corto un brazo Javier Vilei muchas gracias veamos lo siguiente este ejemplo llega ya el hombre y vemos Vilei cuando promete algo que lo cumple ¿Puede usted puede usted presentarse ante el público y decir quién es? Sí claro la asociación argentina y hoy estamos acá con Javier y gracias a la invitación de Viviana llevando a cabo uno de los proyectos más importantes que tenemos de la asociación que es identificar quiénes van a ser los candidatos y diputados nacionales que van a realmente defender a los contribuyentes y acá tenemos Vilei promete no subir impuestos y puede bajarlos y qué otra cosa No subir impuestos no crear nuevos y si es posible haré todo lo posible para bajarlos Bueno esto queda acá si no que Dios y la patria os lo demanden lo firmamos en vivo es el compromiso de Vilei para los argentinos lo mostramos por favor a esa cámara ahí está muchísimas gracias gracias Javier por el libro por la dedicatoria nos vamos a ir al corte ya Vilei muchas gracias y por favor con tu arenga nos vamos al corte a la cámara a la 3 ahí ya quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida a la libertad a la propiedad y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo así es que ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! ahí ya quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida a la libertad a la propiedad y que antes de bajar un impuesto y que antes de bajar un impuesto y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo así es que ¿pero qué es lo que dijo? dijo que antes de bajar un impuesto se cortaría un brazo lo dijo antes de subir un impuesto se cortaría un brazo ¿y qué hizo él? subió un impuesto y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar así 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 la persona que dice la verdad junto con sus oyentes puede abordar el objeto de esta veracidad en igualdad de condiciones al contrario cuando se mente el orador queda activamente excluido de la comunidad con sus oyentes pero siempre que la mentira sea exitosa es decir que los oyentes sean engañados el mentiroso y sus oyentes no pueden compartir un punto de vista respecto al objeto de esta mentira el mentiroso sabe algo que los oyentes no saben pues esa es la naturaleza misma de la mentira esta combinación de conocimiento y ignorancia pasa en estos momentos con la autoridad y sus seguidores que no son leones rugiendo sino cordelomancitos pero decir la verdad y mentir no son actividades meramente teóricas una persona puede decir la verdad o mentir no solo para engañar a otra persona sino para lograr que esta actúe de forma determinada viva la libertad carajo este ejemplo llega ya el hombre gris esconde el brazo no se cortó el brazo se piensa que no se le ha castigado por no mentir porque el segundo impuesto y dijo eso que antes de bajar un impuesto se cortaría el brazo como lo subió no mintió y cabalísticamente él cree que está amparado pero es erróneo pues Dios es justo y como justo caerá el castigo a los injustos vanidosos mentirosos veamos la siguiente que es muy importante Argentina niña bonita y maltratada veamos Argentina verá el mandato de la careta 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 mascarada perenne en el mundo en disfraz las promesas yacen en el seno de las experiencias morales entre personas muchas de las relaciones más importantes de nuestra cultura moral surgen característicamente en base a algún tipo de promesa algunas teorías destacan que las obligaciones promisorias aumentan la libertad de los promitentes al permitirles proyectar sus intenciones hacia el futuro otras teorías destacan que las promesas reflejan una preocupación por las expectativas razonables de los promisorios y los daños que estos pueden sufrir si estas expectativas no son satisfechas milley es el arquitecto de la libertad milley es un falso mesías lo que podemos decir es que milley cree muy malas ideas y peligrosas javier no oculta su simpatía con el bloque calvinista sajón mucho menos con los lineamientos geopolíticos israelíes tampoco es casual que se haya pasado dando entrevistas a importantes operadores mediáticos como Tucker Carlson agente del expresidente de Estados Unidos Donald Trump al que el libertario le copia el estilo de confrontación discursiva los dichos del presidente de la libertad avanza son muy graves no solo por su falta a la verdad sino a buscar enemigos dentro de la población donde sabemos que no los hay no hay argentinos buenos y argentinos malos cuando se tiene esa responsabilidad de conducir a un país no les puede hablar a unos supuestos argentinos de bien no podés discriminar de esa manera idea no ok no no